¡Patrión y armonía, el cuerpo y 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 el cuerpo! El cuerpo y 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 el En realidad el nivel 4 de bioseguridad solamente se debe dar para laboratorios que manejan virus vivos, que en nuestro medio no hay, pero evidentemente se están usando las máximas medidas de bioseguridad para pacientes clínicos, eso es lo que se está haciendo. Pero reitero, medidas de bioseguridad grado 4 se utilizan para laboratorios en los cuales se están en contacto con virus vivos. ¿Qué debe hacer la gente para poder ingresar al hospital obrero a visitar a los pacientes que están internados aquí? A ver, yo les voy a explicar. Primero, en el hospital tenemos un paciente que está internado, ustedes saben ya, en unidad de terapia intensiva. Terapia intensiva es un lugar que está aislado. Dentro de ese lugar aún está más aislado el paciente. Ese es el paciente que potencialmente pudiera contagiar. El paciente no está caminando en el hospital. Y nosotros no estamos en contacto con el paciente. Señor Ramón Sega, cero de querida en sexto piso. Por tanto, hay cosas que no son necesarias. Señor Ramón Sega, cero de querida en sexto piso. El problema es que además de este paciente, en el momento actual en el país, por esta época de invierno, hay una serie de virus circulares. El ministerio ha declarado, por ejemplo, alerta para un epidemia de un virus circulares respiratorio. Que básicamente en Ispera también hay enfermedad, hay gripe. La gente de esa manera busca proteger su corazón. No usando, por ejemplo, un barbijo. Pero en realidad, la gente tiene... La verdad novia de su hijo inovador. La verdad novia de su hijo inovador. La verdad novia de su hijo inovador.